El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis María Magdalena vio la piedra removida y se echó a correr En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios Evangelio de San Juan, capítulo 1, capítulo 20, versículo 1 al 9 Jesucristo ha resucitado. Miren, Jesús no estaba en el sepulcro En este Evangelio vamos a aprender que cuando no encontremos a Cristo Debemos salir corriendo a buscarlo Segundo, debemos aprender cuál es el día que debemos darle culto a Dios Si es sábado o si es domingo Y tercero, a ejemplo de Pedro debemos entrar No quedarnos fuera Entra en la iglesia, no te quedes fuera En este Evangelio vamos a aprender estas tres cositas Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 Oído al tambor, paren la oreja Lo bueno, lo bueno somos más Y llegó la hora de evangelizar Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra Y dijo, ya saben ustedes lo sucedido En toda Judea, que tuvo principio en Galilea Después del bautismo predicado por Juan Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo A Jesús de Nazaret Y como éste pasó haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea Y en Jerusalén Lo mataron colgándolo de la cruz Pero Dios lo resucitó al tercer día Y concedió verlo no a todo el pueblo Sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido A nosotros, que hemos comido y bebido con él Después de que resucitó de entre los muertos Él nos mandó predicar al pueblo Y dar testimonio de que Dios lo ha constituido Juez de vivos y muertos El testimonio de los profetas es unánime Que cuantos creen en él Reciben por su medio el perdón de los pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo responderemos todos Este es el día del triunfo del Señor ¡Aleluya! Todos Este es el día del triunfo del Señor ¡Aleluya! Te damos gracias Señor Porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Diga la casa de Israel Su misericordia es eterna Este es el día del triunfo del Señor ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho Este es el día del triunfo del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor ¡Aleluya! Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva Ya que son pan sin levadura Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua No con la antigua levadura Que es de vicio y maldad Sino con el pan sin levadura Que es de sinceridad y verdad Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado Que a las ovejas salva A Dios y a los culpables Unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto el que es la vida Triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso La tumba abandonada Los ángeles testigos Sudarios y mortajas Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza Vayan a Galilea Allí el Señor aguarda Allí verán los suyos La gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Que estás resucitando La muerte en ti no manda Rey vencedor Apiádate De la miseria humana Y da a tus fieles parte De tu victoria santa Amén Aleluya, aleluya Cristo nuestro Cordero Pascual Ha sido inmolado Celebremos pues la Pascua En el Señor Aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos Les anuncio La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor El primer día Después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra Que lo cerraba Echó a correr Llegó a la casa Donde estaban Simón, Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde lo habrán puesto Salieron Pedro Salieron Pedro y el otro discípulo Camino al sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón, Pedro En eso llegó también Simón, Pedro Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido Las escrituras Según las cuales Jesús debía resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a Él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil Pidámosle al Espíritu Santo La gracia De meditar su divina palabra En este día de resurrección Digamos todos juntos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Buenos días Buenas tardes Buenas noches Felices Pascuas De resurrección Jesucristo Ha resucitado Aleluya Aleluya Hoy es el día De Cristo resucitado Hoy no es el día De andar buscando Conejos huevos De Pascua Hoy es el día De ir a la misa Hoy es el día En que los creyentes Nos reunimos En la iglesia Para ir A darle gloria A Dios No estar detrás De Pascuas Conejos De huevos Sino estar detrás De Cristo Nuestro Maestro Nuestro Señor Habrán personas Que no hagan caso Habrán niños Que no lo entiendan Porque le han metido En la cabeza En vez de buscar A Cristo Buscar huevos De Pascua Buscar conejos Eso no es cristiano Eso no está bien Se quitan las cosas De Dios Por las cosas Del mundo Que un padre dijo Es que un padre dijo Que había que buscarlos Oye La palabra de Dios Nos enseña En este día De San Juan Capítulo 20 Versículo 1 Y siguiente Que María Magdalena Se paró Muy de temprano Muy de mañana Y se fue a buscar A Jesús No se fue a buscar Conejos ni huevos Se fue a encontrarse Con el cadáver Con el cuerpo De Jesús Ella no sabía Que el Señor Había resucitado Así como mucha gente Hoy día Espera encontrar A Jesús En diferentes lugares Muerto En diferentes lugares De diferentes maneras Así también María Magdalena Esperaba encontrar Esperaba encontrar A Jesús Muerto Crucificado Y Jesús Ya había resucitado La palabra de Dios En este día Nos debe dar Una gran lección A cada uno De nosotros Que andamos Detrás de cosas Que no son Cristo Que andamos Detrás de tumbas Vacías Que andamos Detrás de cosas Que no tienen sentido María Magdalena Se fue Y no encontró Nada Estaba la tumba Vacía No creyó De inmediato No tuvo fe En la palabra De Cristo Que dijo Que iba a resucitar No le creyó A su maestro Salió corriendo A buscar a Pedro Y al discípulo A que Jesús Amaba Y dijo Se han llevado De la tumba Al Señor Donde lo habrán puesto No lo robaron Se desapareció Yo me imagino El desespero De María Magdalena Me imagino Las lágrimas De María Magdalena Me imagino La angustia Que tenía Magdalena Porque no encontraba Su maestro Porque no encontraba El cuerpo Había preparado Aromas Perfumes En el pueblo De Israel Era costumbre Que cuando alguien Muriera Le echaban Mirra Alue Le echaban Perfumes Nardo Le echaban Colonias Le echaban Muchas cosas Antes de que se pudiera Y una vez Que empezaba A oler más Se daban Todo Eso hizo María Bien temprano Para irle A colocar En el sepulcro Todos esos perfumes Para que oliera Bien No es como Ahora que tenemos Tantas cosas Para Que el cuerpo No vuela mal En el pueblo De Israel Pues si le echaban Estos perfumes Lo preparaban Oigan Y se encontró Con la sorpresa De que no estaban Fue y le dijo A los discípulos Y los discípulos No le dijeron No le dijeron mentirosa No la dejaron Quieta Sino que salieron Corriendo Empezaron A moverse Aquellos discípulos Llenos de miedo Llenos de temor Llenos de pánico Aquellos discípulos Llenos de susto Aquellos discípulos Muy muy miedosos Ojalá que ustedes Y yo con este evangelio Aprendamos La preocupación Cuando no Nos encontremos A cristo Que nos preocupemos No porque Nos despidieron De un trabajo No porque Estamos enfermos No porque Se nos dañó El teléfono O el carro Que la preocupación De nosotros No sea porque Tiene un problema En la casa En la familia Que la preocupación Mayor de nosotros Sea como la de María Magdalena La de Pedro La de los apóstoles Que se encontraron Sin Cristo Que la preocupación De nosotros Sea No estar Con Cristo No saber Donde está Cristo Que la preocupación De nosotros No sea un juguete Un regalo Que la preocupación De nosotros No sean Tonterías Que la preocupación De nosotros En este día Es no saber Donde Pusieron A Cristo Es saber Donde está Cristo Donde lo podemos Encontrar Nuestras preocupaciones Hoy día Nuestros problemas Nuestras dificultades Hoy día Nuestros conflictos Aquello que nos roba El sueño No es Pasar un día Sin leer la Biblia No es pasar un domingo Sin ir a misa No es pasar un día Sin oración Las preocupaciones De los seres humanos De hoy día No es la persona De Cristo La ausencia No lo es Las preocupaciones De nosotros Son otras tonterías María Magdalena Se preocupó Se angustió Se desesperó Porque Cristo No estaba Nosotros No vamos A misa Y nos da igual No nos confesamos Y nos da igual Todavía Mucha gente Viviendo en concubinato Y le da igual Mucha gente Viviendo De cualquier manera Y le da igual Las preocupaciones De nosotros No son Buscar al Señor Por eso San Pablo En la primera lectura Del apóstol San Pablo A los Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 Dice Puesto que ustedes Han resucitado Con Cristo Busquen los bienes De arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha Del Padre Oigan Busquen los bienes De arriba Donde está Cristo Dejemos de ser Personas Meramente Terrenales Que andamos Buscando Solamente Los bienes De la tierra Que andamos Buscando Con preocupación Solamente Las cosas De aquí abajo Que andamos Buscando Con mucho Esmero Con mucha Preocupación Con mucha Dedicación Las cosas De la tierra Y no andamos Buscando Las cosas De Dios Las cosas Del cielo Busquen Las cosas De arriba Donde está Cristo Eso es Que Cristo Ha resucitado Mire Cuantas semanas Santas Cuantos días Santos Cuantos ayunos Cuantas cuaremas Cuantos viacrucis Cuantas misas Cuantos viernes Santos Sábado Santo Domingo Domingo De resurrección Hemos tenido En nuestra vida Cuantos momentos De encontrarnos Con Dios Cuantos momentos De cantar Gloria Y decir Cristo Resucitó Aleluya Hermano Pero de la boca Para afuera Ni siquiera Sentimos un poquito De preocupación Porque no Está Cristo Porque no Lo encontramos Ni siquiera Tenemos un poquito De preocupación Por las cosas De Dios Se nos pasa El día Sin rezar Y nos da igual Se nos pasa El día Sin leer la Biblia Y no nos importa Se nos pasa El día Sin ir a la misa Y a nosotros Que No nos duele Cristo No nos duelen Las cosas de Dios La resurrección De Jesucristo Nos debe enseñar Que Cristo Venció La muerte Que nos ha dado Nos ha dado Una vida Inmortal Y ese regalo A nosotros No nos importa Nos alegramos Porque nos regalan Un celular Una bolsa Una cartera Nos regalan ropa Ahí si somos felices Ahí si estamos contentos Con marcas Con modas Con lujos Con estrenos Con cosas del mundo Ahí somos las personas Más felices De la vida Náhuara Que alegría Que emoción Pero que Cristo Haya resucitado Y que nos invite A buscar las cosas De arriba Donde está Él Eso no nos mueve El piso No nos hace Ni coquito No nos importa Nada Cuantos momentos santos Todo el corazón Pero nos rebalan Pero nos rebalan Las cosas de Dios Las cosas del mundo Nos importan Las cosas del mundo Nos sorprenden Las cosas del mundo Nos llaman la atención Estamos pendientes Que la economía Estamos pendientes De la guerra Estamos pendientes Del trabajo Estamos pendientes De las últimas innovaciones Que han salido A nivel tecnológico De último celular Del último carro Estamos a la vanguardia Estamos bien informados Llenos de noticias Llenos de información Seguimos canales Donde nos dan reportes De todos los aconteceres Diarios del mundo Las cinco noticias Del mundo Las cuatro noticias Más importantes Sabemos de los jugadores De fútbol Sabemos de las estrellas Del mundo Sabemos de los músicos De los cantantes Sabemos de maquillaje Sabemos de moda Sabemos de todo Pero de Cristo No sabemos un carrizo No sabemos nada Si han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo No pongan su corazón Y su empeño En las cosas de la tierra Sino en las cosas de Dios Nosotros hacemos al revés Nosotros nos desvivimos Por las cosas de la tierra Nosotros nos desvivimos Por las cosas del mundo La preocupación Que tenía María Magdalena Porque Cristo había desaparecido Era grande Que la hizo correr Quien sabe Cuántos kilómetros Cuántos metros Que la hizo salir Corriendo enseguida Miren Los sepulcros No estaban Los cementerios No estaban cerca De la ciudad Era prohibido Tenían que hacerse A un lado Retirados de la ciudad Antes de la ciudad Después de la ciudad A un lado O al otro De la ciudad Y dice la palabra de Dios Que cuando María Magdalena Se fue muy de mañana A encontrarse con Jesús Con lágrimas Con sudor Con tristeza Con angustia Con depresión Con desespero Se encontró Con que no estaba Jesús Que la piedra Había sido removida Y dice la palabra de Dios Que María Magdalena Pegó una carrera No era cerca A la ciudad Pegó una carrera Se preocupó Se angustió Esa misma carrera Debe pegarla Cada uno de nosotros Cuando hayamos pasado Un día Sin leer la Biblia Pegar la carrera Cuando lleguemos A la casa Y agarrar la Biblia Y ponerla a leerla Es la misma carrera Que debes pegar tú Cuando sepas Que es domingo Y no fuiste a misa Y te pusiste a buscar Unos pedazos de huevos De pascua De conejos Que los conejos Ni siquiera ponen huevos Es la misma carrera Que debemos pegar nosotros Para buscar las cosas de Dios Para evitar el mal Es la misma carrera Que debemos pegar nosotros Cuando sepamos Que pasamos un día Sin hacer oración Es la misma carrera Que debemos pegar nosotros Cuando nos sintamos Que Cristo No lo encontramos Por ningún lado E ir al Santísimo Hacer la oración Ante el Señor Es la carrera Que debemos pegar Cuando sepamos Que estamos viviendo En concubinato O viviendo amancebado O viviendo en fornicación Y no nos hemos casado Y la palabra de Dios Nos invita a casar Es la carrera Que debemos pegar Cuando no estamos bautizados Detrás del bautizo Detrás del sacramento De la confesión Detrás del sacramento De la comunión De la confirmación Pero a nosotros Nos da igual Nos vale Nos da igual Las cosas de Dios Dice San Pablo Pongan todo su corazón Pongan todo su empeño Pongan toda su dedicación En las cosas de Cristo En las cosas del Señor Y ustedes y yo Hacemos al revés Resucitamos con Cristo Amén Aleluya Cantamos Alabamos a Dios Pero ahí estamos Detrás de las cosas del mundo Para nosotros Es más importante Los quehaceres de la tierra Miren como lo enseña San Juan Capítulo 20 Versículo 1 Y siguiente Oigan El primer día Después del sábado Abro un paréntesis ¿Por qué los católicos Celebramos El día domingo Y no el día sábado Como hacen los protestantes? ¿Por qué los católicos Guardamos el día sábado Perdón Guardamos el día domingo Y no el día sábado Como hacen los hermanitos Evangeliquitos? ¿Por qué nosotros los católicos Damos culto a Dios La santa misa Los días domingos? Oigan El primer día Después del sábado El primer día Después del sábado El primer día Después del sábado Dice San Juan Capítulo 20 Versículo 1 Fue el día En que Cristo Resucitó Por eso nosotros Celebramos La resurrección De Cristo Los judíos Guardaban El día sábado Porque era el día De precepto Que Dios Se les había puesto El día domingo Es el nuevo día Del Señor Y por eso Los católicos Lo guardamos ¿Por qué? Cuando un protestante Le pregunte ¿Por qué usted guarda El domingo Y no el sábado? Porque Cristo Resucitó El primer día De la semana Que es domingo Y por eso Yo soy cristiano Y los cristianos Guardan los domingos Los judíos Guardan los sábados ¿Usted es cristiano O es judío? Yo soy cristiano Entonces de guardar el sábado Y ponga guardar el domingo Cierro el paréntesis Estando todavía oscuro Fue María Magdalena Al sepulcro Estando todavía oscuro Oscuro significa Oscuridad Ausencia del día Oscuro significa Que no había sol Que no había luz Pero oscuro Pero oscuro también significa Que María estaba triste No había podido dormir Estaba desvelada Estaba trasnochada Estaba preocupada Amaba a Cristo Quería a Cristo Seguía al Señor Y el dolor era tan grande Que no pudo pegar el ojo Estando todavía oscuro María Magdalena María Magdalena se fue al sepulcro Y vio que la piedra estaba La piedra estaba removida La piedra había sido quitada Había una piedra grande En el sepulcro Que no se podía mover Con la presencia de sol Una mujer Tenían que ser dos hombres Fuertes Los que movieran la piedra Y María iba pensando Quién iba a mover la piedra Y fue al sepulcro Y se encontró Con que la piedra estaba removida María echó a correr Llegó a la casa de Simón Donde estaban Simón y Pedro Simón, Pedro y el otro discípulo A quien Jesús amaba Oigan Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto La preocupación de María era Cristo Y al darse cuenta Que en el sepulcro No estaba el cuerpo de Cristo No estaba el cuerpo de su Señor Salió corriendo a buscarlo Salió corriendo a informar Salió corriendo desesperada Yo me imagino La pobre María Magdalena Yo me imagino Aquella pobre mujer Con dolor Con angustia Con tristeza Al no encontrar a Jesús A quien buscaba El desespero La angustia El trauma que tuvo Aquella mujer Al no ver a Jesús Esto nos debe enseñar A nosotros El cariño que tenía Aquella mujer El cariño que nos hace Faltan por las cosas de Dios Vamos a la misa Y perdemos la misa Porque no prestamos atención A nada Vamos a la iglesia Y ni siquiera oramos Vamos a las cosas de Dios Y no aprendemos nada Estamos constantemente Escuchando el Evangelio del día Nos emocionamos por oírlo Nos fascinamos Nos deleitamos En la palabra de Dios Pero por un oído Nos entra Y por otro Nos sale María Magdalena Cuando se dio cuenta De que Cristo no estaba Se desesperó Se angustió María Magdalena Cuando se dio cuenta Que Jesús no estaba No supo qué hacer Quedó en shop Salió corriendo A ver dónde lo encontraba Que cuando a nosotros Nos haga falta Cristo Que cuando a nosotros Nos haga falta Dios Que cuando no podamos Tener un momento Para encontrarnos Con el Señor Durante el día Ni para leer la Biblia Ni para la misa Ni para nada de Dios Salgamos corriendo Presurosos Como María Magdalena A buscarlo Hablar A decir Qué puedo hacer Para encontrarme Con Cristo Oigan Salieron Pedro Y el otro discípulo Camino al sepulcro Los dos iban corriendo Pero el otro discípulo Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos Puestos sobre el suelo Pero no entró Entró El discípulo Al que Jesús amaba No entró Y no entró Porque entrar en el sepulcro Era llenarse de impureza Cometer impureza No entró Significa que aquel hombre Pudo observar desde lejos La ausencia de Cristo Y ya Quedó En stop En shop Traumado Quedó En un momento De suspenso ¿Dónde estará? Oigan En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro A Pedro No le importó Quedar impuro La persona Que tenía contacto Con un cadáver O con sangre La persona Que tenía contacto Con un sepulcro Entraba en un sepulcro Quedaba impuro A Pedro Eso no le importó A Pedro Se le llevaron El maestro Al que él negó Entró Contempló Los lienzos Puestos en el suelo Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús Puesto con los lienzos En el suelo Sino doblado En un sitio aparte Entonces Entró el otro discípulo El que había llegado Primero al sepulcro Y vio Y creyó Porque hasta entonces No habían entendido Las escrituras Según las cuales Jesús debía Resucitar Arde entre los muertos El otro discípulo Al ver que A Pedro No le importó La impureza El otro discípulo Al ver que A Pedro No le importó Nada Que lo dijeran Que estaba impuro Que le dijeran Cualquier cosa Agarró Se metió Para el sepulcro Pero también Las cosas de Dios No nos deben Avergonzar No nos deben Dar pena No podemos Quedarnos fuera Hay mucha gente Que va a la misa Y se queda afuera Como el discípulo Amado Hay mucha gente Que se va a la iglesia Y se queda afuera Como el discípulo Amado Hay mucha gente Que antes participaba De la iglesia Y ahora se volvieron Inactivos Se han secado Hay mucha gente Que antes cantaba En la iglesia Y ya no canta Que antes leía En la iglesia Y ya no lee Que antes era sacristán Y ya no lo es Que antes era catequista Y tiró los guantes ¿Quién le dijo a usted Que Cristo se bajó De la cruz? ¿Quién le dijo a usted Que hay que quedarse afuera? Hay que estar dentro Hay que encontrarse Con Jesús Hay que buscarlo Pedro Nos enseña Que la fe Debemos profundizarla Jesús le dijo a Pedro Una vez Remamar adentro Y lanza la red Pedro le dijo Señor No hemos sacado nada En toda la noche Somos pescadores Estamos cansados Las redes las estamos lavando Pero Confiando en tu palabra Echaré las redes Se lanzó Entró Y sacó Tal cantidad De peces Que las redes Se rompían Nosotros no nos quedemos Fuera de las cosas De Dios Nosotros no nos quedemos Al margen Nosotros prestemos Nuestras manos Al servicio Acerquémonos A Cristo Busquemos a Dios De todo corazón Gracias a los gritos Gracias a los alaridos Gracias a la carrera De María Magdalena Otros se acercaron A buscar a Cristo Gracias a que María Magdalena No encontró nada Y fue a dar la noticia Otros se acercaron Al Señor Que ustedes y yo Seamos portavoces De la presencia De Cristo Y de la ausencia También Pero que A ejemplo De Pedro Podamos entrar Y no quedarnos Afuera o al margen Yo me conformo Con ir a misa Los domingos Eso no está bien Yo me mantengo Al margen Yo no me voy a acercar Eso no está bien Que la palabra De Dios habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con Todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios Les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día Para todos Los quiero mucho Cristo Ha resucitado Aleluya Aleluya En verdad Ha resucitado Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal De YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también Nos puedes seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Porque no solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Marcos Galvis